La historia, para los que no tengan contexto, la historia de no voy a esa clase es una historia de amistad que transcurre la tarde previa a un tirote escolar. Es decir, es la historia de dos chavos de prepa que quieren balacer a sus compañeros. Pero todo sucede la tarde antes de eso, y aunque suena bien oscuro, en realidad es una historia de amistad muy bonita. Suena preparado ese discurso, ¿eh? ¿Suena preparado? Lo he dicho un millón de veces. Suena que lo has dicho varias veces, es a lo que me refiero. Pero sí, ¿cómo fue el proceso de adaptar el corto a largo? O sea, pues tienes más oportunidad de profundizar en temas y todo esto, pero ¿cómo lo sentiste tú ya a la hora de hacerlo? Uy, pues me acuerdo que fue un proceso muy lento, o sea, porque desempolvé la idea y dije, ah, lo quiero hacer largometraje, ¿no? Pero pues suena como que muy simple. En realidad es algo que, o sea, una idea que se te mete a tu cabeza y la estás piensa y piensa por meses, meses vas añadiendo ideas. Y creo que así estuve como por seis meses hasta que creo que ya tenía las suficientes ideas para ya hacer un largometraje, ¿no? Para ya escribir el guión, o sea, de verdad, el guión y las escenas. Entonces, ya el proceso de escribir el guión en realidad no fue tan tardado, fueron como unos dos meses, tal vez. Para el primer borrador, la primera versión. Ajá. Ok. Y, bueno, ahí a lo mejor es una cuestión ya de percepción de cada quien y todo, ¿no? Pero ¿cómo sientes como emocionalmente, vaya, el salto de hacer tu primer corto, de tu primer largometraje? Ah, creo que no me lo puedo creer, honestamente. Desde la escritura, pues, o sea, de ya voy a escribir mi primer largo. Recuerdo que fue muy divertido, o sea, el proceso de escribir nueve a esa clase fue, a lo que yo recuerdo fue muy divertido porque fue como, pues no tenía nada de experiencia, nunca había escrito un largometraje en mi vida. Y, pues, fue una cuestión como de investigar mucho, de estar, o sea, volví a leer los libros que tenía la universidad sobre guión, me empecé a ver chingos de videos en YouTube. ¿Te basaste tal cual como en una fórmula, en algún esquema? No sé, hay muchos, pues, en los que te puedes basar, no sé, el viaje del héroe, en el Save the Cat, cosas así. ¿Cuál fue el que tú usaste? Más que nada me basé en Save the Cat. Save the Cat. Sí, o sea, hay gente que no cree en Save the Cat, yo como que sí creo en Save the Cat porque, honestamente, creo que las ideas, al menos desde mi punto de vista, son muy vagas. Y cuando conocí la estructura que este güey, Blake Snyder, creo que se llama, propone en su libro, para mí sí me dio como un norte hacia donde yo le dije, ah, ok, eso sí me sirve. Es realmente la función de este libro o, bueno, de este esquema, es darte como las bases, pues, de ciertos bits o ciertas partes que tienen que componer tu historia, pero no tiene que ser tal cual como la regla. No, no, no. Ahí es donde creo que muchos también pueden cometer como el error de decir, no, es que esto no tiene tal bitsito y no funciona. O sea, puede adaptarse, es una base. Sí, claro, y también hay gente que se obsesiona mucho con que todos los bits caigan siempre en justo el tiempo, de que, ah, es que a los 15 minutos tiene que pasar esto. No, no es cierto. O sea, ese tipo de cosas sí pueden cambiar, pero si tienes un montón de ideas y más o menos como una noción de la historia, la verdad es, pero no te puedes sentar a escribirlo, la verdad es que sí. Es que también tienes que saber, tienes que saber puntos claves como, ¿dónde quieres que inicie, dónde quieres que termine a lo mejor? Y a lo mejor un midpoint, ¿no? El punto medio de dónde van a estar a la mitad, no sé, hay gente que le gusta saber eso antes de escribir, no sé, tú tienes algo que tú, o sea, o tú como veías la historia desde un inicio, ¿sabías que, cómo querías que terminara? No, de hecho, no sabía cómo iba a terminar del todo. Sabía que, o sea, creo que la idea del corto era que se acabara en que el personaje llega al día de la escuela donde piensa, donde piensa hacer el tiroteo, se sentaba en su pupitre y ahí se acababa. Quiero hacer un final ambiguo europeo de esos que te cagan. Y este, y pensé que sí iba a ser el final del largometraje también, pero cuando llegué, dije, no, ¿sabes qué? Sí tiene que tener una conclusión, la cual no voy a spoilear en este momento. Pero sí tenía que tener una conclusión. Sí. Y eso es algo que sí aprendí, ¿no? O sea, como escuchar a tus personajes, a dejar que, o sea, que si los personajes son lo suficientemente interesantes y reales y la situación es lo suficientemente intensa, o sea, creo que solo hay un posible final, ¿no?